Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esto es quien eres. Sé quien eres.